Siempre apoyando al comandante Daniel y hoy en gran celebración de nuestro insigne poeta Rubén Darío y vamos por más victoria. Conmemorando un aniversario más del natalicio de nuestro símbolo internacional Rubén Darío, nuestro poeta, el que nos representó y nos sigue llenando de orgullo. El entusiasmo que andamos y la efervescencia es porque estamos acompañando y apoyando a nuestro comandante Daniel con alegría, con entusiasmo y con algarabilla, porque vamos a las elecciones del 2021 y tenemos que demostrarle a la derecha que con la paz no se juega. Con ese amor, con ese entusiasmo, hoy hemos visto desde niños, chiquititos, con su bandera, jóvenes, adultos, todas inotecas, marchando cada vez cada sábado, es más familia, más población, sumándose a estas caminatas porque todos queremos vivir en paz, en alegría, en armonía.